Oh, mire, del que ché Oh, mire, del que ché Ché n'áyé, 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 mire, del que ché Apna hisáyá dèkhe que túm Jáné, johan, shurma, gayé Abhi, tú, yé, pehni, manzir, hai Tum to abhi se ghabra, gayé Mera, kya, hoogá Súchou, tu, zara Háy, aise, na áhé, bhará, ki, jihé Oh, mire, del que ché Ché n'áyé, mielé, del que ché Gracias por ver el video.